bienvenidos a un vídeo de caiba corpus rechazó y comenzó la copa kc y se terminó el evento de los peor y me gusta que en la historia en la historia de los cutscenes que nos estaban poniendo nos ponen que los monos de bristos menos con isca porque el que chupen y bueno ese güey este se salieron del espacio donde estaba el mundo de enlace braids dentro de de un link y encontraron la nada y ahí desde ahí vieron a los otros por otras y dijeron sal la verga miren estos vatos tienen cosas diferentes que nosotros su ropa es distinta a mi hijo que chistoso y luego llegó akira y dijo síguele cómo vas básicamente eso fue lo que pasó y pues empezó la copa que hace la copa que hace que es la primera desde que tenemos el nuevo mundo pero no es una copa roja es una copa speed de toda la vida vamos a creo que al final de mes viene o el mes que viene viene la copa roja pero por ahora pues bueno es lo que siempre tenemos lo de los estos que lo tenemos que hacer al día son 50 gemitas y 100 gemitas éstas para comprar los sobres de especiales esto tiene vigencia del día así que muy atentos así hacen sus tres ranqueadas reclámenlas porque si no al día siguiente se pierden tienen vigencia de un día esas gemas hay que deben reclamarlas y ya luego también tenemos a la turga llegó como siempre con sus cartón como ven aquí dice toda la falta tener un duelo la copa que hace y nos dan las recompensas de correspondientes a los rangos que nos subieron este de la copa por nuestro rango anterior no por ejemplo aquí creo que no se subieron siete pero me llama la atención que aquí están una vez más las chips fueron 232 y me habrán subido como 200 como siete nada más porque el el este la temporada pasada no llegue a la leyenda en esta cuenta de hecho el 5 min así que si vamos a cam si efectivamente hay no me estoy en el 4 que verga bueno ahí que más para ganar y aquí hay este ano estoy en el 7 si si tiene siete que estoy viendo el otro lado que los teniendo sin cuatro duelos 7 como pensé y aquí es que el chico esquichos box chips ya llegaron para quedarse comer aquí hay otras y otras y otras no en cuanto a gemas siento la impresión de que son menos entre estos son 300 y otros 250 son 550 650 70 770 840 900 mil mil en total de gemas más lo que nos returga más lo del diario la copa dura hasta el día 12 lo que quiere decir que son 10 días o sea una no que no hay aquí jeban los más o menos de siempre unas 2500 gemas se va a dar la copa este hay lo ya en este espíritu lo y de mal armado porque es mi decrepario no voy a jugar obviamente la copa con eso pero podemos podemos y podemos ir a ponerle otro de este por ejemplo el live swing muy bonito no falta una de esta pincha boca esto gemas para conseguirla entonces tenemos que nos llegó también una nueva skill vamos aquí a las notificaciones este no no era aquí es acá aquí le he hecho nada es acá dije si aquí está a las estructuras están con descuento de dinero ojito de dinero te van a dejar comprar la segunda copia bueno ok cuando compras estructuras con dinero la primera está con un precio especial y la segunda ya tiene su precio normal entre comillas te van a dejar comprar la segunda en su versión normal y por ejemplo en el caso de las charmers que hay dos disponibles para compra con el mismo precio te estarían dejando una tercera en esa en ese precio no y la oferta de cuatro packs y una es de garantizados no parece que son por un dólar digo por dos dólares en la encuesta de óscar no lo voy a hacer y ya pues ese es pobre porque si no esto ya pasó no es esto mismo y tenemos hablando de las charmers esta skill un skill para las charmers es una skill de estas de leyendas y que la pueden tener todos los personajes de Speed revela un monstruo charmer o un familiar poseso en tu mano regresa una carta desde tu mano al deck y adhiere un awakening posese a despertar de los poseídos ya esté fuera del deck a tu campo estas skills son las que puedes usar si comienzas el duelo con un deck excluyendo el extra deck que tenga familiar poses ausa familiar poses eura familiar poses gita y familiar poses win poder ser usadas por duelo pues sacar el ladrillo esta trampa que de hecho si es muy buena y pues estas vienen en la estructura y además son cartas gratis si las quieres obtener de otra manera así que yo creo que ahora si voy a jugar charmers amigos vamos a ver que tan lejos llego en la copa con las charmers que les parece este y pues de mientras de hecho yo quería jugar bueno en esta cuenta no en esta cuenta me voy a ir con las life win recuerden que el sistema es el de siempre de la copa café hasta el 17 puedes perder las veces que quieras no te van a bajar de rango a partir del 17 para arriba si y para llegar al max necesitas hacer racha en el 19 racha de me parece que es de 3 aquí no de 5 igual que en la pero tómenlo así no este cuando se va a sacar de acuerdo y pues a disfrutar de la copa no digo yo y si quieren por file de estas life win ahí me dicen me dicen no 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 no